Cuando los hijos se van y queda el deber cumplido Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar Es el deber de una madre, quererlos hasta la muerte Pero hay madres sin suerte, que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna y no se parece a ninguna Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan La caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan